Camarógrafo Y ya sabe Mañana puede ver todo lo que se perdió hoy A través de los pinches MySpace La gente que tiene MySpace ya sabe Váganse ahí a la página de MySpace de mi compadre Ahí encuentran todos los pormenores Siguiente carrera Una gran Rebanchototota A 200 yardas ¿Dónde están enfrentando? Nada más y nada menos Que el Lolo Y la lengüita El Lolo De la cuadra de los hermanos La cuadra La guireña perdón El Lolo de la cuadra de la guireña Y yo le ando cambiando el nombre de la cuadra Lolo, me van a regañar Chihuahua Y esta es La lengüita de la cuadra de los mansitos Es montada por Isidro Y se está enfrentando contra el Lolo Estos caballos jugaron el pasado 21 de febrero En la misma tierra y aquí en el mismo rancho Y la yegua no queda conforme y pidió la revancha Comparen Juancito No anda peteciendo la gente de esa manera Carrea de revancha Vamos a ver quién es quién Y se vino la lluvia otra vez A ver Juancito Venga para acá comparen Ahí viene Lolo Y la lengüita Y como dijo mi compa Juancito Y en las mismas puertas vienen señores Puerta número 2 El Lolo Puerta número 1 La lengüita 200 yardas Carrera tiempo muerto Están adentro y están jugando Y la moneda está en el aire Están adentro y están jugando Y se vinieron señores Y ahí vienen Ahí vienen ya los caballos Ahí vienen ya La cuadra grande Y la cuadra Y la cuadra Y ahora que juega Sobregan la ganadora En las punderas De acá Llegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelna Vio correr a la alazán Y le dijo Serás mío Cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores Propietarios de la cuadra Y le dijo Roy Cansejo Era un pocho De montana Luz de loft To fifty thousand Y te lo llevas Mañana Un garañón Y pura sangre Se notaban Desde lejos Era facho El caballo Y lo hacía verse Más bello Se enamoró Dele el hombre Y dijo Si me lo llevo Ramiro Ramiro no era maniado También manejaba lana Tenía como siete ranchos Y mucha carne exportaba A Japón La mayor parte Y los demás Para Francia El torino en pocos días Vino a dar A Zacatecas A un ranchito De Ramiro Muy cerquitas De caleras Y en menos De nueve meses Ya llevaba Diez carreras Esa feria De San Marcos Expo de Guadalajara Ahí dio cuenta Del cabucho Esa fiera De Tijuana Fue casi un millón De verdes Que a su bolsa Acumulaba Que Nuevo León Y Coahuila También fueron Varios miles Lo despidieron Contentos Es lo que la gente dice Se dieron Por bien pagados Con verlo En esos carriles En su rancho Descansando Hasta que le cante Un gallo Que tenga mucho Dinero Y no le pese Gastarlo Por más de Doscientos mil Hasta donde Quiera vamos Doscientos mil Y no le pese De se De se Y no le pese